Esta ocasión les traigo un video corto pero demasiado informativo y nuevamente lleno de algo de hype Los últimos meses toda la comunidad ha estado pidiendo que se mejore un poco, por lo menos un poco el pase de batalla Tampoco seamos tan crueles, el pase de batalla es bueno pero no lo suficiente Recientemente hablamos sobre la polémica que causó el pase de batalla de Overwatch en comparación con el de Apex Legends De hecho mucha gente ya cataloga el pase de batalla de Apex Legends como el peor de todos los Battle Royale Quiero aclarar que no comparto la misma opinión Sin embargo si soy de la idea de que el pase de batalla de Apex Legends puede mejorar y esta es la prueba de que va a mejorar mucho Si no estás al pendiente de las filtraciones, bueno resulta que se filtraron algunas skins del próximo pase de batalla Como lo habrán notado y como lo estarán notando las skins han mejorado muchísimo La skin épica filtrada para Sir es muy buena por lo menos a comparación de las que nos dieron en este actual pase de batalla Las skins que les mostré de la 301 y del alternator al parecer son épicas porque estas vienen animadas En el actual pase de batalla solo viene una que es para el alternator y la verdad es que no está para nada mal Para ser épica es buena entre comillas Ya hablamos de lo bueno, ahora hablemos sobre lo entre comillas malo También se filtraron cosas sobre los stickers y si ya sé, la mayoría pensamos que eso solo son relleno para cuando compras Apex Packs Vaya incluso ya está filtrado el interfaz y el cómo va a funcionar, también podremos ponerle stickers a las jeringas, a las baterías y ese tipo de consumibles Lo interesante es que los stickers también vendrán en los pases de batalla Seamos honestos, en los pases de batalla siempre meten skins raras que nadie usa Por lo general estas skins siempre son recolores nada más del skin original del arma, es decir no cambian nada más que la pintura Si estos stickers vienen a reemplazar esas skins entonces no lo veríamos tan mal Entonces de cierta manera es un buff y un medio nerf al pase de batalla lo que podrían hacer en la próxima temporada Como siempre ya saben que son libres de dejar su opinión en la caja de comentarios ¿Ustedes qué opinan? ¿Es buen cambio? ¿Es mal cambio? ¿Qué le quitarían? ¿Qué le pondrían? Desde mi punto de vista es un 50-50 Pero honestamente lo que para mi vale más la pena son los cosméticos que definitivamente usarías Hace poco también hablamos sobre las mejoras que hicieron sobre las skins épicas y la verdad es que han estado esforzándose Muchas skins épicas si le hacen competencia a las skins legendarias Pero bueno, eso ya lo dejo a su propio criterio Familia, esto ha sido todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero Y hasta la próxima